Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Y sin tomas notas o apuntes he llamado a este mensaje la oportunidad del que no tiene oportunidad, la oportunidad del que tal vez no se la merece, ¿saben qué? La oportunidad del sentenciado, la oportunidad de alguien que está, digámoslo así, en la cuerda floja para ser sentenciado, la oportunidad del sentenciado. Y me gustaría poder introducir este mensaje de la siguiente manera, cuidado, warning, si podría poner una alarma aquí roja, cuidado, puede que nuestro corazón en alguna área de nuestra vida se esté oxidando. Y por qué lo dices eso, Felipe, en este tiempo que estamos en la pandemia o saliendo de lo más fuerte, de lo crudo, de lo que fue, esperando que no vuelva a ocurrir porque el Señor puede hablar, mandar la voz y se acaba esta pandemia. Pero he hablado con algunos líderes o encargados de algunas áreas de la iglesia y no me refiero precisamente a esta, sino que amigos de otro. Y me dicen, no sé qué está pasando, pero veo que la gente no está, por ejemplo, levantando tanto su voz en medio de la adoración. Cuando son las actividades virtuales, se conecta al Zoom, pero deja la cámara apagada y solamente que hable y no presta atención. Ha dejado muchas veces de ser generosas. Las personas han dejado de tener un corazón compasivo con los demás y están llevando una vida cristiana hipersensibilizada. Y de alguna manera hay algo en nuestra espiritualidad que a lo largo de esta pandemia que inició en el 18 de marzo del 2020, hay algo que esta pandemia a lo largo espiritualmente en nosotros, algo se ha oxidado. Algo no ha estado en movimiento y cuando quieres volver al movimiento y tomar movimiento hay que forzar un poco a aquello que se ha oxidado. Y eso es bíblico porque la Biblia dice que forzaos a entrar por la puerta, forzaos a entrar por la puerta. Y si nuestro corazón se ha oxidado en cuestiones como, por ejemplo, la adoración, la palabra, la búsqueda, la compasión, los cánticos, la misericordia, la pureza. Tenemos que forzar nuestro corazón. Tenemos que forzar, volver a dar movimiento, quitar el óxido para que nuestro corazón, Para que nuestra vida cristiana vuelva a latir con aquellos principios que un día latieron en nuestra vida. Y cuando nuestros pastores o nuestros líderes o los que están encima de nuestra plataforma nos invitan a la búsqueda de Dios. Decir levántenos sus manos, vamos a orar mañana a las seis de la mañana. Qué locura orar a las seis de la mañana. O cuando te dicen guarda tu vida en santidad o levanta tu voz por encima del resto. No están haciendo de este movimiento, de esta organización que sea más grande o un espectáculo. ¿Sabe lo que están haciendo? Están dando herramientas para una sobrevivencia espiritual, para una realidad del cielo en tu vida. Felipe, ¿qué me quieres decir con todo esto? ¿Sabes qué? No podemos vivir nuestra vida espiritual a medias. No podemos vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida con Dios a media. Un día sí, un día no, una semana sí, otra semana no, una noche sí, otra noche no. No podemos vivir a medias. Este es el tiempo amada iglesia para volver a encendernos del fuego del Espíritu Santo. Y vivir este Evangelio de una forma radical que impacte al mundo con la Palabra de Dios, con el Evangelio precioso de Cristo. Mi mensaje no es fatalista, mi mensaje es todo lo contrario. Es esperanzador decirte que no lleves, que no te dejes llevar por las corrientes de este mundo. Sino que déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios, por la Palabra, por la Doctrina. ¿Saben qué? Hoy las tinieblas quieren traer un movimiento a los hijos de Dios llamado la frialdad espiritual. Llamada la hipotermia espiritual. Y se cumple la Palabra de Dios que dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Cuántos han leído eso en la Palabra del Señor? Se iba a enfriar. Hoy las tinieblas, el sistema, el mundo, llámalo como quieras, Babilonia o lo que te opone a los planes de Dios. Quiere cuestionar muchas cosas de nuestro modo de vida, de vivir nuestra fe cristiana. Nos dicen retrógrado, nos dicen qué sé yo, que éramos de otro tiempo. Cuando decimos que creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cuando decimos creer que no creemos en el aborto. Cuando decimos creer tantas cosas que están en la Biblia. Pero cuando levantamos nuestra voz se oponen y son cuestionamientos. ¿Saben qué? Es un plan de las tinieblas. Amada iglesia necesitamos profundizar, echar raíces en Dios, en la Palabra. Para que cuando vengan los vientos contrarios a desequilibrar, desequilibrar nuestra vida. Tus raíces sean tan profundas, tan grandes, tan firmes. Que puede que te toquen algo, pero no te podrán hacer leña ni árbol cortado. Si tus raíces son profundas en Dios. Déjame decirte que vas a permanecer hasta el final. Y dice la Biblia, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y cuando hablo de raíces y cuando hablo de la Biblia de raíces. Me estoy refiriendo a la Palabra, a la búsqueda, a tu tiempo con Dios. Si en esta radiografía espiritual que te acabo de comentar. Sientes que no va contigo porque estás bien en todas las áreas de tu vida. Y no hay asuntos pendientes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Felicitaciones y sigue así. Pero si esta radiografía express que te acabo de comentar. Piensas en algunas cosas que están pendientes en tu vida. Cosas que tienes que resolver aún. Vengo a decirte que hay una oportunidad. Y que si te sientes sentenciado a una guillotina espiritual. Si lo podemos decir así. Porque no ves salida. Vengo a decirte que hay una oportunidad para ti. Y a esto le llamo la oportunidad del sentenciado. La oportunidad del que cree que no tiene nada para vivir. La oportunidad que cree que ya no hay posibilidades para recuperar el matrimonio. Vengo a decirte que si echas raíces en Dios, en la palabra hay oportunidad para el que no tiene ninguna. Felipe estoy pasando por una enfermedad terrible. Los médicos no saben cómo solucionarla. No hay tratamiento. Vengo a decirte que si echas raíces en Dios, hay oportunidad. Felipe estoy pasando por una crisis matrimonial que ni te cuento. Estamos a punto del divorcio. Vengo a decirte que si los dos deciden echar raíces en Dios, hay esperanza para ese matrimonio y para esa familia. Pero el problema es, es que nos hemos oxidado espiritualmente y ha venido una corriente llamada la frialdad o hipotermia espiritual a nuestra vida. Entonces, lo primero que logro ver es la misericordia de Dios. Lo primero que logro ver cuando yo hablo estas palabras es la misericordia inefable de Dios. ¿Qué significa inefable? Sin entender, que no hay una explicación. ¿Sabe que muchas veces yo digo Dios? Yo no entiendo tu misericordia. ¿Cómo yo sigo esta canción? Siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria y vienes al hombre que es malo y le amas, le amas. Yo considerándome tan malo viene la misericordia de Dios y me ama. Una misericordia tan tremenda de parte de Dios para nuestra vida, para ti, para mí. Pero también para otros, severidad. Ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Para algunos misericordia, pero para otros severidad. ¿Cómo puede ser Felipe severidad? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Pero también Dios es un Dios justo, que juzga. Entonces, la Biblia habla acerca de oportunidades que le da al hombre en medio de circunstancias que rodearon su vida. Y que tal vez se parezcan a alguna circunstancia que tú y yo puede que estemos viviendo en este capítulo de nuestra vida. Pero también habla de hombres que fueron sentenciados y a causa de sus malas decisiones no hubo misericordia. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo, la oportunidad del sentenciado. La oportunidad del sentenciado. Dios juzga y sentencia. Pero lo interesante es que Dios da oportunidades a algunos que eran sentenciados. Es decir, que no merecían misericordia, que su fin era la muerte. Dios da oportunidades a los sentenciados. ¿Y sabe qué? Eso es bien interesante y para mí me impresiona mucho y es bien tremendo. Porque hay algunos que venían preparados para que no les dieran oportunidad. Ese es otro gran misterio que habla la Biblia. Y tal vez no me voy a enfocar mucho en eso, en ese gran misterio que lo describe en Romanos capítulo 9. Porque ahí pongo dos comparaciones. Uno que fue sentenciado y otro que alcanzó misericordia, oportunidad. Romanos capítulo 9 cuando dice que habían vasos preparados de antemano para destrucción. ¿Saben qué? Hombres que venían a la tierra y que no se podían salvar. Y aquí hay una línea muy delgada porque algunos creen en la predestinación, otros no. Pero ese no es mi tema y no me quiero centrar a eso. Solamente estoy poniendo como contexto. Pero aquí la Biblia dice que hombres venían a la tierra y no se podían salvar. Porque eran vasos de destrucción. Vidas, vasos, vidas de ira preparados. ¿Saben qué? Para la destrucción. Es decir, para muerte no había salvación. No había salvación, no había una oportunidad. Qué tremendo ¿verdad? En cambio habían otros que se les dio la oportunidad y que el lazo de Dios fue más largo. Que lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 5. Aquel hombre que pecaba continuamente en contra de Dios, de su padre y de sí mismo a meterse con su madrastra. Y todavía no se la había perdido porque Dios dice porque por medio del apóstol Pablo entreguenlo a Satanás para que su espíritu no se piedra, no se pierda. En otras palabras ¿saben qué? Que lo haga pedazos en su cuerpo pero que su espíritu no se pierda. No se había perdido después que Satanás lo toma para zarandear o pero en Segunda de Corintios y aquí vemos Segunda de Corintios capítulo 2 verso 5 al 8 dice que Dios le da una oportunidad y lo perdona. Y le dice a la gente ya perdonen a aquel, ya es suficiente castigo. Entonces lo primero que logro ver es que Dios trabaja y da oportunidad al sentenciado. Dios da oportunidad al que no tiene oportunidad. Imagínense este hombre de Segunda de Corintios capítulo 2 verso 5 al 8. Naturalmente no tenía un perdón, naturalmente imagínense lo que había hecho, había fallado su padre, le había fallado a Dios, a sí mismo. Pero Dios dice le voy a dar una oportunidad. En cambio la Biblia también menciona de hombres de vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestra vida espiritual debiésemos hacer un análisis espiritual de cómo estamos nosotros, qué asuntos pendientes tenemos que resolver, qué cosas están dándonos vuelta, qué no están a cuentas con Dios para que cuando nos presentemos delante de Él seamos hallados dignos. Y quiero poder darte dos ejemplos que habla la Biblia acerca de hombres que en medio de sus vidas ganaron una oportunidad o la perdieron. Tomar una oportunidad a causa de sus malas decisiones de alejarse de Dios o la ganaron. Y quiero que vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 5 verso 27. Y antes de leer aquí en este versículo vemos una historia muy conocida. Dice la Biblia Tequel ha sido pesado, ha sido pesado en la alabanza, en la, perdón, en la balanza y hallado falto de peso. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Esa es la Biblia de las Américas y aquí en este versículo vemos aquella mano de aquel hombre que está librando, librando los vasos sagrados del Señor y está librando, ¿saben qué? Con sus concubinas estaba fallando al Señor, estaba levantando un aroma de pecado al Señor, blasfemando el nombre de Dios. ¿Saben qué? Balsasar era su nombre. Este Balsasar era hijo de Nabucodonosor, nieto de Nabucodonosor, perdón, nieto de Nabucodonosor. Entonces sale una mano y escribe en la pared Mene Mene Tequel Uparcí. No sé si se recuerda de esa historia. Mene Mene Tequel Uparcí. Y nadie lo podía leer y dice que el rey temblaba de una manera, porque imagínense una mano que en medio sale y escribe Mene Mene Tequel Uparcí. Usted sabe que le está fallando a Dios y sale ahí un escrito y no lo entiende. Y este hombre temblaba, su rodilla se pegaba una contra la otra. Esa magnitud fue la experiencia que tuvo y cuando llaman al intérprete que era Daniel, que era el enviado de Dios y ve la palabra Tequel. La que acabamos, la que estamos viendo ahí Tequel. ¿Sabe lo que dice él? Ya fuiste pesado y ya fuiste hallado falto. ¿Se imaginan la experiencia que vive este hombre? Pongámosla en nuestra vida, apliquémosla en nosotros. ¿Estamos fallando a Dios? ¿Sabemos que estamos fallando a Dios? Y viene alguien y lo vemos, ay que loco eso nunca va a pasar. Y si pasara, Tequel ya fuiste pesado, o sea ya fuiste, ya pasó. Y hallado falto y viene una sentencia le dice Daniel hoy quitan, te quitan del reino tu mano. Y esa sentencia sabe que se cumplió, porque esa misma noche ese rey dejó de ser rey. ¿Saben por qué? Porque murió. Ahora ese sería el tipo de personas que vemos en la Biblia que no son perdonados. No son perdonados porque Daniel le habla y dice ha sido pesado la balanza y hallado falto de peso. Entonces yo veo que hay algunos que son hallados faltos como Belsasar que fue hallado falto de peso. Y no me refiero al peso, estatura, de cuánto peso, 58, 68, 90. ¿Sabe qué? Falta de peso de gloria. Falta de peso de gloria, de echar sus raíces, de saber que en Dios, de saber que el cielo te conoce. ¿Saben quiénes son estos los que habla la Biblia que dice apartados de mí hacedores de maldad? No los conozco. ¿Sabe cuando yo digo ese versículo tiemblo por dentro porque yo no quiero llegar ante él y que me diga apartados de mí? Nunca te conocí. No señor si yo iba a la iglesia. No señor si yo levantaba mis manos apartados de mí hacedores de maldad. Si alguien no tiembla con eso que habla la Biblia, que habla la palabra de Dios. Debe hacerse un análisis y decir algo está mal, algo está mal en mi vida. Algo tiene que cambiar. Entonces lo que le faltaba a este hombre Belsasar era el peso de la gloria de Dios, un encuentro con Dios, una experiencia con Dios diaria. Entonces miramos en la Biblia que a nosotros nos van a medir, te van a medir nuestra estatura, ¿sabe qué? Espiritual. ¿Van a medir tu estatura y tu peso espiritual? Algunos dirán entonces me salvé porque estaba medio gordito, menos mal que era espiritual. No era natural. Pero nos van a medir, van a medir de qué estamos hechos, cómo trabajamos en nuestra vida. ¿Qué cosas hicimos aquí en nuestra vida que repercuten en nuestra eternidad? ¿Saben qué? Todos algún día, todos los que confesamos al Señor, que pronunciamos a Jesús como Señor y Salvador, daremos cuenta delante de Él en un juicio llamado el Tribunal de Cristo. Donde van a ser abiertos los libros de las obras y van a decir, ok, Felipe Bonser, a ver, ok, ah, mira esto, no, no, faltó, miro, no, faltó, pero, pero fue fiel. En lo poco entra el gozo de tu Señor. Pero imagínese otro, yo no quiero decir mi nombre porque el Señor está en misericordia, pero imagínese otro. A ver, no, no, esto, acá, esto, no, no, no lo conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Nos van a medir, van a medir nuestro peso, nuestra estatura espiritual. El apóstol Juan mira en Apocalipsis 11 que hay un personaje al que le dan una vara para medir y mide el santuario, mide el templo, pero ¿sabe qué mide? ¿sabe qué mide también? Los que le adoran. O sea, no solo miden el templo, no solo miden el santuario, miden a los que le adoran, a los que van a adorar en ese templo. El apóstol Juan se le fue revelado eso y si se le fue revelado eso en el Apocalipsis es porque lo van a vivir. Digamos así para los más jóvenes es un spoiler, nos están contando el final, pero ¿saben qué? En el final Cristo gana, esa es la buena noticia, gloria a Dios. Pero mide a los que adoran, entonces nos van a medir nuestra estatura, van a medir de qué estuvimos hechos. Como cristianos debemos medir nuestra estatura y peso espiritual de forma ¿sabe qué? Habitual. Todos los días medir ahí quizás con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. En eso estamos bien, en esto estamos mal. Hablar con tus hijos, no hijo esto no se hace, esto no está bien, esto no te corresponde, esto te va a llevar a malos caminos. ¿Sabe qué? Como usted, tal vez los papitos que tienen todavía bebés de brazos pequeñitos. Cada mes en su inicio lleva a su hijo al pediatra. Y el pediatra le mide la estatura, le mide cuánto pesa. Ya si no le midiera eso ya sería un poco extraño su profesión ¿verdad? Porque todos lo miden, ¿no? Creció dos centímetros, no ha crecido, se ha mantenido, vamos a trabajar de esta forma. O mire, cuando nosotros vamos al médico, todo lo que nos evaluamos tiene números. Apliquemos en lo espiritual, ¿en qué número está tu búsqueda con Dios? No sé si soy claro con lo que le estoy diciendo o si me doy a entender. Pero vamos a ser medidos en un tribunal llamado el tribunal de Cristo, el vimá de Dios. Donde se van a abrir el libro de las obras y van a decir a ver cómo fue este, cómo fue este otro. Pero ¿qué pasa después de esto? O somos avergonzados aquí en la tierra a lavar nuestras vestiduras. O somos tomados a paso en la palabra que Dios ocupa, que la palabra ocupa para ir a las bodas del Cordero y estar en una eternidad con Él. Yo quiero ser parte de eso, no sé cuántos quieren ser parte de eso. Entonces debemos de medirnos aquí en la tierra qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Porque el día del Señor, guste o no le guste a muchos, viene. Y aunque muchos digan lo contrario, yo sé que mi Señor viene, Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, lo que yo veo, veo la oportunidad de ser hallado completo. Entonces, si este hombre fue hallado falto, tal vez hay cosas en nuestra vida que somos faltos. Tal vez hay cosas en nuestra vida universitaria, en tu colegio, con tus amigos que estás haciendo falto. Que nos presentamos de una forma en la iglesia o ante tus padres, pero en lo interno, en los secretos estás haciendo falto. Estás faltando, estás faltando la palabra de Dios, estás faltando a la búsqueda, estás faltando a los principios, estás faltando a tu santidad. Más que nunca las tinieblas que traen problemas sexuales están queriendo atacar a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes con pensamientos, con ideas, con movimientos. La sexualidad entrando a los corazones de los más pequeños, a través del internet, a través del colegio, a través de libros. Faltos. Y la Biblia menciona tantas cosas que podemos ser faltos. Pero quise centrarme en siete cosas que la Biblia menciona de cosas que el Señor galardona o para el reino de Dios son tan importantes que un día el Señor nos va a medir Con estas cosas y muchas de estas cosas no se fotografían o no puedes darle like en las redes sociales, sino que van dentro de nuestra piel, ocurren dentro de nuestra, de nuestro cuerpo. Son virtudes que trabajamos día a día o no lo trabajamos. Y quiero hablarte solamente algunas y mencionarte algunas faltos de, faltos de la gracia de Dios. Imagínense ser faltos de la gracia de Dios. Mire, usted ha conocido a personas pesadas, así como pesadas. Que, 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 que lo miran y no pesadas, cero gracia de Dios. Imagínense ser así. Gracia de Dios, nada. Tal vez estás falto de la gracia de Dios. Tal vez estás falto de, y no, no, no quiero tomar gracia como salvación simplemente porque la gracia es muy amplia. Pero, por ejemplo, gracia, gracia tiene que ver con, también con, con alegría. Y no es gracia, sino que es gracia. Otra cosa que puede estar falto de sabiduría, donde lo habla en Job 26.3. Tomar buenas decisiones. ¿Estás tomando buenas decisiones? Una mala decisión puede afectar el rumbo de tu familia. Una mala decisión, una mala decisión le afectó la vida de Saúl. David, una mala decisión. Si estás falto de sabiduría, pídela a Dios. Eso dice la Biblia. Pídela a Dios. Otra cosa que puede estar falto es de poder. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Job capítulo 26 verso 2. Poder. Job en medio de su tribulación, en medio de su momento difícil que perdió todo. Llega un momento que tal vez estaba perdido de poder, que ya no tenía ganas, que ya quizás había perdido la esperanza. Y no hablo de ese poder de tener adquisiciones o riquezas, aunque podría ser una falta. Falta de bendición. ¿Por qué no decirlo también? Falta de pureza. Falta de pureza. Tal vez hay falta de santidad en tu vida. Tal vez hay falta de santidad y paz en tu corazón, en tu hogar. Tal vez hay falta de santidad y paz en tu casa. Padres, tal vez solamente te fijas en lo que tú vives, pero no te involucras en las cosas de tu hijo, de tu hija. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Te haces parte de, 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 de tal vez de lo que ellos viven o lo que ellos piensan. Si a ellos les gusta la música, tal vez el reggaetón o la música que no habla muchas cosas lindas de Dios. Te involucras en eso. Y ya no, ya no, ya no hay una diferencia. Pureza. Jóvenes, pureza. Pureza en tus manos, pureza en tus ojos, pureza en tu corazón, pureza en tus obras. Pureza en lo que haces, pureza en tus, en, en, en tus relaciones sentimentales, pureza en tus relaciones con tus compañeros. Pureza en lo que hablas, pureza en lo que escuchas. ¿Sabe qué? La Biblia habla y, perdón, ¿dónde encontramos pureza? En el libro de Efesios capítulo 5, verso 27. Y solamente para, el Señor pone esto a mi corazón. ¿Sabe qué? En ese versículo, Efesios capítulo 5, verso 27. Dice una, una versión del código real. Dice a fin de presentársela a sí mismo. Hablando acerca de la iglesia. Una comunidad gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese pura y sin mancha. ¿Sabe lo que? En otras palabras lo que está diciendo la Biblia. Es que está hablando a fin de presentar a la iglesia. Aquí se traduce comunidad gloriosa. Pero la palabra comunidad es eclesía, iglesia. Entonces dice a fin de presentársela a sí mismo. Jesús se presenta a la iglesia a sí mismo. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuera pura. Entonces, abro un paréntesis. ¿Será que la iglesia gloriosa es la que tiene más personas? ¿Será que la comunidad gloriosa que habla aquí. Que se va a presentar ante el Señor. ¿Es la que tiene más luces? ¿Es la que tiene canales de televisión? ¿Es la que tiene radio? ¿Es la que tiene iglesias en todo el mundo? Yo veo aquí en la Biblia que el Señor habla. Que se va a presentar una iglesia gloriosa. ¿Saben qué? A una iglesia que es pura. A una iglesia que es pura. Y yo bendigo gracias al Señor. Porque nos ha dado los medios. Yo no estoy diciendo en contra de nada de eso. Porque al final dice. Ay, está hablando. El hijo del pastor está hablando en contra. En contra de los medios y evangeliza. No, 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 hermano. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Es que Jesús dice que una iglesia gloriosa. Es aquella que vive en pureza. Una iglesia gloriosa no lo determina la cantidad. Una iglesia gloriosa no lo determina las luces. Una iglesia no lo determina cuánta gente. Venga a un lugar y sea lleno, no sea lleno. Una iglesia gloriosa lo determina cuánta. Cuántas personas que van a la iglesia. Viven en pureza, viven en santidad. Sin manchas, sin arrugas. Porque un día el Señor vendrá por nosotros en las nubes. Y daremos cuenta de ello. Y se abrirán los libros. Y verán tú fuiste a una iglesia gloriosa. ¿Saben por qué? Porque te guardaste en el tiempo de la tribulación. Viviste en santidad. No te corrompiste con el mundo. Ni con el sistema de Babilonia. Tus ojos fueron guardados. Una iglesia gloriosa, una comunidad gloriosa que habla en Efesios. Es una iglesia que vive en pureza, en santidad. Que sus manos están limpias delante del cordero. Y dicen Señor día y noche te estoy esperando. Para que cuando mis ojos sean abiertos a tu realidad. Y sea despertado en tu eternidad. Gloriosa es la que vive en pureza. Pureza, pureza. Pero tal vez está al falto de ella. Tal vez estamos faltos de santidad. Cosas que podemos estar faltos. Señales. Donde lo vemos en el libro de Salmos capítulo 107 verso 40. Señales en tu vida. Señales, respuestas de Dios. El cielo cerrado. No ves nada. Señales, nada, 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 nada. La Biblia dice. Y estas señales seguirán los que creen. En el nombre de Dios. Pero puede que esté falto de pureza. Perdón de señales. Falto de qué. De corazón. De misericordia. Falto de, 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 de compasión. De corazón. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Proverbios capítulo 9. Verso 4 al 5. Falto de qué. De fuerza. ¿Dónde lo vemos? En Primera de Samuel capítulo 28. Verso 20. Tal vez está falto de fuerza. Dice no, no. Yo ya no puedo más. No tengo fuerzas para seguir este evangelio. No tengo fuerzas para, para conducir mi familia. No tengo fuerzas para estudiar. No tengo fuerzas para seguir esta carrera. No tengo fuerzas para, para trabajar. No tengo fuerzas para, para buscar de Dios. No tengo fuerzas para seguir los sueños de que Dios puso en mi vida. No tengo fuerzas, se me acabaron. Pero hoy Dios viene a depositar fuerza en tu vida en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. Y diga conmigo, diga al débil. Fuerte soy. Está recibiendo fuerza. ¿Cómo tú? Bueno, algo habrá Dios. ¿No saben qué? Está diciendo la palabra de Dios. Y en esa palabra hay poder. Si está falso de fuerza, pídesela a Dios. Pídesela. Señor, estoy falto de fuerzas. Son siete cosas. Pero tal vez está falto de, de temor de Dios. Tal vez está falto de servicio. No quieres servir a Dios. Quieres venir nomás a la iglesia. Falto de servicio. Tal vez está falto de, de, de misericordia. Faltos. ¿Por qué es importante esto? Porque vimos en el versículo anterior. Que Daniel le dice a Belsasar. Nieto de Nabucodonosor. Ha sido. Hoy se ve blanco ahí. Ha sido pesado en la balanza. Y hallado falto de peso. Falto. Y no alcanzó oportunidad. Porque esa misma noche ese rey se murió. Entonces, como yo quiero ir a las bodas del Señor. Y no quiero morir en ese intento. Tengo que ver y hacer un análisis espiritual en mi vida. De qué cosas estoy falto. ¿Va siguiendo conmigo la historia o no? ¿Le hace sentido lo que le estoy diciendo? ¿Le está ayudando? Muy bien. Otra actividad. Otra forma. Gracias. Acompáñame. Justo te iba a llamar. Estaba falto de piano. ¿Ve? Señor provee. Mire. Libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Verso 19. En la versión Nácar. En la versión Nuevo Testamento. Arcas Fernández. Dice. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate pues. Y cambia de conducta. Qué tremenda versión esta. Qué linda. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate pues. Y cambia de conducta. Mire. Puede que este mensaje no sea muy popular. Que no sea de todo su agrado. Y este texto tampoco lo es. Y si vamos a textos populares. Por ejemplo. Que hace que la gente palpite el corazón. Y celebre. Y salte. Dice. Preach Pastor. Siga predicando. Y sacan un grito. Aleluya. Gloria a Dios. Yo lo podría mencionar. Algunos como. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni simiente. Que mendigue pan. Y todo el mundo dice. Aleluya. Porque qué lindo. Yo también lo recibo. Yo también recibo eso. Para mi vida. Pero cuando se dice la Biblia. Que el que es reprendido. Endurece la cerviz. De repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Seguramente. Seguramente no es lo más lindo. Y no es el mensaje popular. Que quisiéramos escuchar. Seguramente alguno dice. No. Ese versículo es para. Para mi vecina. Qué bueno que no vino mi vecina. Para otro que no conocía el Señor. Imagínese eso. El que es reprendido. Endurece la cerviz. De repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Entonces. Aquí lo que está hablando. En este libro de Apocalipsis. Le está hablando. A una de las iglesias. Apocalípticas. A las siete iglesias de Apocalipsis. Entonces. En este tiempo que me queda. Yo me quiero basar. En estas siete iglesias de Apocalipsis. Y que vemos. Una oportunidad. Ya me va a entender por qué. Tal vez usted dice. Pero qué oportunidad. Y aquí no hay nada. Ni un sentenciado. Nada. Pero espéreme un poco. Ya lo va a entender. Entonces. Me quiero basar en estas siete. En las siete iglesias de Apocalipsis. Las siete iglesias apocalípticas. Que le llaman otro. La primera. Era Éfeso. Y la última era. La Odisea. Son siete. Y la hemos visto. De diferentes maneras. La estudiamos en. Disipulado. O quizás. La hemos escuchado en mensaje. O la hemos leído. En nuestra Biblia. Y la hemos visto. Desde el punto de vista. Congregacional. Y cronológica. Y en ese punto. En ese último punto. Cronológica. Quiero quizás. Detenerme un poco. Es decir. Que la primera. Éfeso. Es la primera. Que funda el Señor. En el año 33. Éfeso. La primera. Recuerda. Que son siete. La primera es Éfeso. Y la última. Es la Odisea. Pero si lo vemos. De forma cronológica. La primera es Éfeso. Y la funda el Señor. En el año 33. Cuando eres ascendido. A la diestra del Padre. Y así. En el transcurso. De la historia. De nuestra vida. Hemos visto reflejada. Las iglesias. La dos. La tres. La cuatro. La cinco. Y fueron ocupando. Su lugar en la historia. Y que en el momento. Que estamos ahora. Podemos ver. En las señales. Que estamos viendo. O la cronología. Que estamos viviendo. En el tiempo. De dos iglesias. Que son las dos finales. Que es. Filadelfia. Y la Odisea. Que es la última. ¿Y por qué dices eso Felipe? Que estamos en esos dos tiempos. De la iglesia. ¿Saben por qué? Porque. Filadelfia. La iglesia. Filadelfia. Es la que se va. En el arrebatamiento. Con el Señor. La iglesia. Filadelfia. Es la que. El Señor. Se lleva. Y la Odisea. Es la que se queda. A pasar la gran tribulación. Por eso le digo. Si lo vemos. Cronológicamente. Hay algunos. Que los toman. Individual. Que la iglesia. De. De. Éfeso. También es. De acá. Pero si lo vemos. De forma cronológica. Estamos viviendo. Este tiempo. La iglesia. De Filadelfia. Y la Odisea. Porque el tiempo. El día. Del Señor. Se acerca. Y la que es. De Filadelfia. Se va. Con el Señor. Arrebatada. Se va. Con el Señor. Las bodas del Cordero. Pero la Odisea. Se queda. La gran tribulación. Entonces. Viene Dios. Y le mete. Una buena. Una buena. La iglesia. La iglesia. De la Odisea. La que se queda. A lavar sus vestiduras. Y quiero dejar. Bien claro. Esto. Cuando Dios. Habla fuerte. Es porque ama. Cuando Dios. Habla fuerte. En la Biblia. O quizá. Tú dices. No. Pero. Que raro. Que Dios. Hay hablado así. Si Dios es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque ama. Y lo peor. Que le puede pasar. Es que Dios. Deje de hablar. Lo peor. Que nos puede pasar. Como cristianos. Como seres humanos. Es que Dios. Nos deje de hablar. A Saúl. Le dejó de hablar. Y le costó la vida. A los hijos de Elí. Le dejó de hablar. Y les costó la vida. Al pueblo de Israel. Le dejó de hablar. Por 425 años. Y les costó la expulsión. De su propia tierra. Por más de 2000 años. Lo peor. Que nos puede pasar. A nosotros. Como hijos de Dios. Es que la voz de Dios. Se silencia a nosotros. Porque esa voz. Aunque sea para corregir. Nos ama. Porque esa voz. Es el silbido apacible. Que nos guía. Que nos conduce. En la nube. En el desierto. Es el fuego. Para el pueblo de Israel. Que lo lleva a la tierra prometida. Lo peor. Que te puede pasar. Es que Dios. Te deje de hablar. Por eso es importante. Decirle todos los días. Por favor. Vuelva a hablarme. Por favor. Vuelva a quebrantar mi corazón. Por favor. Vuelva a decirme. Cuánto me amas. Por favor. Vuelva a hablarme. Porque si no me muero. 425 años. Le costó al pueblo de Israel. No escuchar la voz de Dios. Entonces. Cuando oramos. Debiésemos decir al Padre. Padre. Yo quiero que me hables. Aunque sea para corregirme. Pero que me hables. Por favor. Porque si no me muero. Háblame. Háblame. Día y noche. Háblame en la mañana. Háblame en la tarde. Háblame cuando estoy en el trabajo. Háblame cuando estoy en mi vehículo. Háblame cuando estoy Señor. En mis tiempos libres. Háblame. Porque si no muero. Háblame. 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 Me encuentro con esta versión. Apocalipsis 3.19. Yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces fuérzate pues. Y cambia de conducta. ¿Sabe por qué le hago todo este preámbulo? Porque esto es lo último que le dicen. A esta iglesia de la odisea. Es lo último Después de todo lo que le han dicho A todas las iglesias Incluido esta a la odisea Esto es lo último que le dicen A esta iglesia que se queda En otras palabras Es la última oportunidad En otras palabras Es la última oportunidad que le están dando A esta iglesia la odisea Mire es una bendición Cuando yo leo esto es una bendición Que te corrijan ¿Saben por qué? Porque quiere decir que te aman Si tú cometiste un pecado Y no hay nadie que te diga que cometiste el pecado Quiere decir que no hay amor Si tus hijos Están cometiendo un pecado y nunca le dijiste O no le están diciendo que están en lo malo Quiere decir que no hay amor Porque yo leo acá que el que castiga ama Y a través de ese amor De ese castigo Hay un cambio de conducta Porque el que te ama Te dice la verdad La clave aquí entonces es Esfuérzate Esfuérzate Me vas a dar la última oportunidad Entonces que debo hacer yo Esforzarme Porque el que persevera Hasta el fin Ese será salvo Esfuérzate Esfuérzate Y cambia de conducta Esfuérzate Y cambia de forma de vivir Esfuérzate Y cambia tu forma Tus asuntos pendientes Arréglalos ¿Saben qué? No sé si cuantos conocen aquí El jugador de golf Tiger Woods No sé cuantos han oído ¿Verdad? Tiger Woods Un jugador de golf Buenísimo Se ganó todos los premios Todos los majors Los vestían con traje verde Todos los que ganan esos premios Esos campeonatos Los visten con traje verde Y sabe que este hombre tenía En un momento u otro No habían golfistas Tan buenos Morenitos como él Es un golfista morenito Y no habían hombres Tan buenos como él Y llega A jugar parte de su carrera Como golfista Y empieza a romperla Ganaba un campeonato Ganaba otro campeonato Chaqueta verde Tras chaqueta verde Un hombre reconocido mundialmente Ganó mucho éxito Hasta el día de hoy Gana mucho éxito Mucho dinero Pero en un momento De su carrera En medio del éxito En medio de la cumbre Poco a poco Se comienza a venir abajo Nadie entendía nada Tiger Woods No ganando un torneo Uno al mes Por lo menos ganaba Tres al mes Pero ya ganaba Uno al mes Después nada Otro mes nada Nadie entendía Lo que estaba pasando Con Tiger Woods Y empezaron a buscar Por qué estaba pasando Algunos decían Que tenía problemas En su familia Otros problemas Emocionales Problemas en tu mente Pero llegó el momento En donde descubrieron Qué había pasado Con el declive De su carrera deportiva En el golf Y se dieron cuenta Que este hombre Tiger Woods Cuando comienza Contrata a un hombre Que solamente Le decía a él Las cosas malas Que estaba haciendo Estás teniendo Un mal swing Estás teniendo Una mala postura No era su entrenador No era su manager Era un hombre Que contrató Para solamente Dada su experiencia Para decirle Lo que estaba mal Solamente le decía eso Estás haciendo malo Este recorrido Estás planeando mal Este golpe Solamente para eso Y un momento Lo saca de su equipo Lo echa Y fue ese preciso momento Cuando su carrera Comienza a caer A declinar Felipe ¿Qué quiere decir Con todo esto? Quiere decir Que si en lo natural Hay un hombre Este ejemplo Que yo estoy poniendo Le daba las cosas Que estaba haciendo mal Y tenía una Una garantía De juego Garantizada Si lo podemos decir así Estaba rompiéndola Deportivamente Pero saca de su equipo A este hombre Y comienza a fallar Quiere decir Que si no te dicen Lo que estás haciendo mal Si no Alguien no te dice Que lo estás Algo estás fallando Que ese no es el camino Si alguien no te señala El camino Puede que un momento Comiences a bajar Apliquémoslo a nuestra vida Si no te dejas Pastorear Si no dejas Que te den consejos Si no recibes La palabra Y no evalúas Lo que está mal Dentro de ti Va a llegar un momento Así como Tiger Woods Que Tiger Woods Empezó su mala carrera Va a llegar un momento Que si no te dejas Corregir Un momento de tu vida Vas a empezar a caer Felipe Pero que malo eres No puede ser Tan malo Es Dios No, no, no Todo lo contrario ¿Sabe por qué lo hace? Porque te ama Yo reprendo Y castigo ¿Saben qué? A los que amo A los que amo Y si esta palabra Ha confrontado Tu vida Vengo a decirte Que no solamente Lo digo porque te amo Sino porque recibí De Dios Que te ama mucho Demasiado Que dio su vida En la cruz del Calvario Para decirte Ey, no papito No mamita No hijo Ese no es el camino Eso no es lo que debes de ver Eso no es lo que debes de escuchar Está falto de esto Por favor Congrégate Por favor No te oxides espiritualmente Busca al Señor Busca la reconciliación La paz Ok Felipe Lo entiendo ¿Qué hago ahora? Esfuérzate Y cambia de conducta Esfuérzate En hacerlo Y cambia de conducta No ya me rendí Ya no pude una semana Esfuérzate No ya dos semanas Esfuérzate Tres semanas Esfuérzate Y aunque sea una vida entera Esfuérzate Porque el galardón Que viene a tu vida Es grande Y veremos al Señor Una eternidad Que este mensaje Nos sirva Para ser pesados Para ser pesados Delante de Él Tú y yo somos iglesia Donde Cristo es nuestro centro La Biblia es nuestra luz La gente es nuestro enfoque Y la adoración Y la adoración Nuestra pasión Encomendado a Dios Y a la palabra de su gracia Permita que Dios Vea su ayuda La familia es nuestro diseño La fe Nuestra respuesta La generosidad Nuestra norma Y servir Es nuestro privilegio Centro Cristiano Internacional Un lugar Donde creemos En nuevos comienzos